Hola amigos de tu mañana, queremos que todos ustedes conozcan esos rincones hermosos que tiene nuestro querido El Salvador. Y es por eso que nos hemos trasladado hasta el Departamento de La Paz, específicamente en el municipio de San Emigdio. Queremos compartir con todas ustedes esta feria artesanal y de turismo. ¿Usted quiere saber cómo nos las pasamos? Vamos a verlo. El municipio de San Emigdio se localiza en el oriente del país en el Departamento de La Paz. Se caracteriza por su gente el trabajo artesanal y cultural de sus pobladores. Xavi, voy a demostrarte que sí puedo aprender a hacer pasteles. Y es por eso que Gertrudes y Daisy, que son habitantes de San Emigdio, me van a enseñar. Gertrudes, usted va a tomar mi lugar en este momento y me va a ir diciendo paso a paso para poder hacer los pasteles. ¿Le parece? Muy bien, vamos a ir. Es considerado como uno de los pueblos precursores del turismo nacional, ya que cuenta con uno de los cerros más famosos de la zona oriental, el Cerro Cuscus. San Emigdio tiene sus comidas tradicionales, que se puede decir que el pescado, que tenemos el lago Hilo Pango, donde tenemos también tres playas, como tres kilómetros. Es bien importante también que El Salvador sepa que hay este rincón mágico también de El Salvador, situado al costado norte del departamento de La Paz, pues su clima es muy agradable. Tenemos también el Cerro Cuscus, que hay una vista impresionante que da hacia los cuatro puntos cardinales. A los amigos televidentes también de Canal 10, decirles de que vengan a visitar San Emigdio. Otro de los antojitos que también voy a aprender a hacer es El Elote Loco. Por aquí están mis amigas que también me van a enseñar, así que usted me va diciendo paso a paso. ¿Qué vamos a hacer primero? Se lo va a poner la salsa. ¿La salsa? Sí, vamos a ver. Por aquí meramente se lo va a poner la salsa. Vamos. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Después? Sí, está la ponera. La mostaza. La mostaza. Ahí vamos, así está bien. Me va diciendo cómo. El rodo. Ahí está. Luego la mayonesa. Mayonesa. Ahí está. ¿Qué más? Luego la salsa roja. La salsa roja. Vamos con la salsa roja. De como lo quiere el cliente, ¿verdad? Muy bien. Uy, uy, uy. Vamos con el queso. Como es para la venta, le vamos a poner poquito. ¿Verdad? Así que. ¿Qué precio tienen estos elotes? 50 centavos. Yo tengo un comensal por aquí, que se lo voy a mostrar. Por aquí este chiquitín. Ahí está. Ah, vaya señor, me voy a comer. ¿Se lo ven a pasar? Vale. ¿Dale una mordida? ¿Dale una mordida? ¡Eso! Este pueblo también tiene su representante de belleza. Y queremos presentárselo a usted que está en casa. Y ella es Gaby Amaya, la reina de turismo de San Inmignio. Cuéntenos y cuéntenle a todos aquellos que nos están viendo todas las bondades que tiene ese pueblo. Bueno, nuestro bello pueblo tiene muchos lugares turísticos. Como por ejemplo, el que tenemos acá en la parque, es el Cerro Cuscus, el lugar de los Zalapos. También tenemos las vistas al lago de Ilopango y también si queremos ir a caminar a ver el paisaje, tenemos la cancha que está acá en el Calvario. Con respecto a las artesanías, son número uno. Hemos visto materiales hechos con tusa, lindas muñecas y lindas flores, Gaby. Sí, son hechas por mujeres muy emprendedoras que desde hace unos pocos días han estado trabajando arduamente para traer... Son un poquito de todo el material que tienen para el 12 de mayo. Que también les hacemos la invitación para la Feria Cultural, la tercera feria que tendremos. Y así le mostramos otro lugar hermoso que tiene nuestro país, El Salvador. Recuerde hacer turismo nacional. Desde el municipio de San Emigrio, para tu mañana, Georgina Vilanova.